Y llego el sabor con el sello costeño De Musical Sonora Lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar a mi pena, y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y sola estoy, sola estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar a mi pena, y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y sola estoy, sola estoy Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Cuando me conocí, mi vida estaba a pagar Pero llegaste a mi cuando yo me lo esperaba Tú estabas sin amores, como lo estaba yo Sufriendo sin sabores, pero eso se acabó Tú estabas conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Lo que siento por ti Tú estás conmigo, yo porque Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincera Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y para que la baile la hermosa Comprende mi vida lo que por ti siento Si ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Si ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Si yo te estoy queriendo noche y día Y vámonos bailando mi gente hermosa De Guerrero y Oaxaca Ahora con el seño costeño Música Y esto para que la goce En Pinotepo Nacional Oaxaca Gigantes de la Costa Producciones Boys Y mi amigo DJ Johnny Hernández Que Jepa Y esto para que la gocen Los DJs de la Costa En especial el grupo Simplemente Brothers Goza 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 Como la bailan En San Luis Acatlán Y Joaquín Tepez Guerrero DJ Chalí Asoyú Guerrero Y en OMTB Guerrero DJ Taino Estrella Mi compadre DJ Masaje DJ Omar Como la mezclas Y en Vista Hermosa Guerrero DJ Camp Uy, ha, uy, ha Uy, ha, uy, ha Y vámonos por ese pan de moda Hasta mi Aguatlán Oaxaca Oye, Nicador Y me saludas A mi amigo Moisés Morales Mi compadre Y con mucho cariño Para que la goce Mi gente hermosa De San José Del Progreso Oaxaca En especial Para todos los sonideros DJ Lugo Y como la baila En Santa María Zacatepec Oaxaca DJ Alex Me saludas A DJ Churrubais Y como suena Esa trompeta En Huistepec Guerrero Aurelio García Oye, amigo Y como suena 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 ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes recuerdo que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Tú eres Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no estás Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Puse mi vida En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ajá 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 Esa mañana Esa mañana te perdí Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ajá 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 Lo sé, lo sé mi amor, igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Lo ves, no lo quise yo, el destino decidió que tendría que marcharme Y con tu sol quedó nuestro romance y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Tú eres Mi bien, si cambiara mi suerte Y si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde hoy estoy dispuesto a luchar, para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, que no te olvidaré jamás Lástima de amor, que no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, que no te olvidaré jamás ¡Suscríbete al canal! 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 Y un gran saludo para toda mi gente de Copala, Cruz Grande Markelia, Guaji y San Nicolás, sube el eso Nos vamos hasta Oaxaca, sí señor Saludando a toda la gente del Istmo de Tehuantepec Oye lo, llegaron los que faltaban, las pins de la costa Y un gran saludo para toda mi gente gozadora de Chautengo Guerrero, sí señor Y un gran saludo también para la gente de Pico de Montes, sí señor Las vigas Oye lo, sopla para allá Llévale, llévale, llévale ¡Súbele! ¡Súplame acá! ¡Súbele, súbele, súbele Española, española, española arriba ¡Súbele, española, española arriba! ¡Oye! Música Caballeros por ahí santos y todo para todos ustedes Vamos en el nombre de Dios Dice Amigos Buenas noches tengan todos ustedes Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor El negro costeño Y a nombre de todos mis compañeros Los que siempre me acompañan Formando esta gran agrupación Del sabor costeño Amigos esta noche venimos Para complacerlos a todos en este gran aniversario Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada Para la marca Najera Music Autoría de un servidor se llama La cumbia en vera ¡Un! ¡Epa! ¡Con sabor! Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera esa mujer es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera esa mujer es cumbia vera Ay, 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 ay Por un movimiento negra Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Es cumbia vera, es cumbia vera, es cumbia vera esa mujer es cumbia vera, 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 es cumbia vera esa mujer es cumbia vera Si, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico Y mira como está bailando Valente Valverde El tiburón El tiburón Rrrr Negra Con sabor Rrrr Oye que rico Bueno amigos Y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes Recuerden Aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando este gran aniversario En esta noche 15 de diciembre de 2017 Para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera Para todos ustedes Amigos Vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos camisas Un Tiem-tiem-tiem-tiem-tiem-tiem-tiem-tiem-tie-o-stero Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer me hizo la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron, no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Y mira cómo está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron, no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la negra, mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Sí, 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 sí ¡Negra! ¡Muévete, hombre! 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 Y esta es la inspiración El negro costeño Para mi amor Llega la lluvia en el mes de septiembre Los huracanes muy enfurecidos Pero contigo me la paso alegre ¡Muévete, hombre! ¡Muévete, mujer! ¡Muévete, hombre! El amor, hombre ¡Muévete, hombre! Los huracanes nos están golpeando Los huracanes nos están golpeando Con nuestro amor hay que darle la guerra Y no te olvides, amorcito mío Con la tormenta no se pierde el mundo Dame tu mano Yo te doy la mía Vamos pa' adelante caminando juntos Oye mujer, dime mujer, que tú me amas y que yo soy tu querer Porque yo si te quiero a ti, y que a tu lado siempre me siento feliz Por eso vengo a decirte vida mía, que yo soy el que te quiere y el que te da mucho amor Por eso quiero que me des tu cariño y que nunca me lo niegues, mujercita por favor Esto es lo que compuse para ti mi reina, con cariño y mucho amor Y llegó el saborcito negra Yo me la paso tranquilo porque a nadie le he robado Y si tengo lo que tengo es porque yo lo he trabajado Yo no soy un charlatán, mucho menos mantenido Yo mantengo a mi familia, también a todos mis hijos Siempre doy gracias a Dios porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo, eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen, eso sí pues ya ni modos Eso sí pues ya ni modos Ya ni modos A todos mis amigos siempre les tiendo la mano Porque soy un generoso yo los miro como hermanos Muchos a mi no me quieren pero eso no me molesta Yo no vivo de la gente, vivo de lo que me cuesta Siempre doy gracias a Dios porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo, eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen, eso sí pues ya ni modos Y esta es tu canción negro costeño El generoso El generoso El generoso El generoso La Everosa Música Apartamento 3, donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer, que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cual, hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo allí borrara Apartamento 3 Si esa maldita, muy traicionera Confío en la candela, que te destruya Apartamento 3 Música Música Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo allí borrara Música Con frío en la candela, que te destruya Apartamento 3 Música 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 Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, cuando la pego del carro Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Música Muévete 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 Ay Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, remunando me responde Y la burra condenada, remunando me responde Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Música Y esa burra tuerta La voy a buscar a esa boya Y dice Si No Ay Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Música Y dice así Si, 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 si Ay, 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 uy, 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 uy Música Música Si, 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 si No, no, uy, 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 uy negra campanera, anda buscando al tigre sabanero, pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba, salió de la costa colombiana, para Nuevo Laredo y Monterrey, va para la costa mexicana, a bailar cumbia hasta amanecer, Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que hay dinero, se queda, para ver quién son los cumbiamberos, que le aguanten a la campanera, porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera, y a los hombres que agarra temblando los deja, ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero, porque saben que son bastante cumbiamberos, hay en la costa chica y en la costa grande la negra, a una rueda de cumbia va la campanera, hay en la costa chica y en la costa grande la negra, va a bailar la cumbia la negra campanera. Uy 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 negra y dice, ay uy. Y Víctor Mata, movimiento. Movimiento negra, muévete, muévete Mónica. Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera, y a los hombres que agarra temblando los deja, ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero, porque saben que son bastante cumbiamberos, hay en la costa chica y en la costa grande la negra, a una rueda de cumbia la negra de cumbia va la campanera, ahí en la costa chica y en la costa grande la negra, va a bailar la cumbia la negra campanera. Muévete, muévete, muévete negra, sí, 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 no, 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 hey, hey. Muévete, 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 mu Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Música Música Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvatrucha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvatrucha El mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un retero bien gandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los lagos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un retero bien gandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los lagos Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Y como dice el chero, el choro, el chero, el chero Bueno amigos, combinamos en esta noche Derrumba, noche de sabor, noche para bailar Y continuamos con los grandes éxitos Nuevamente, el tigre sabanero, Aniceto Molina Y esto nos dice, nuevamente así, damas y caballeros Para bailar y gozar ¡Ya se cansaron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!